¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Compañeros! ¡Hola! Los muchachos veronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital ¡Perón, Perón! ¡Qué grande sos! ¡Mi general! ¡Cuánto vales! ¡Perón, Perón! ¡Gran conductor! ¡Sos el primer trabajador! Por los principios sociales que Perón ha establecido el pueblo entero está unido y grita de corazón ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Es mi gran argentino que trabajó sin cesar! ¡Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad! ¡Perón, Perón! ¡Qué grande sos! ¡Mi general! ¡Cuánto vales! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Gran conductor! ¡Sos el primer trabajador! ¡Viva Perón! 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 Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador